Flamengo atropeló Vélez, 4 a 0, inédito, nunca un club que había hecho eso en Argentina, un club brasileño, vamos a ver la repercusión en la imprensa argentina. Después tiene figuras, tiene jugadores muy dinámicos, los 5 pasan, de Arrascaeta es un fenómeno, Pedro Gabigolson de selección brasileña, Felipe Luini, Rodinei la rompe toda, Thiago Ribeiro el capitán, Arturo Vidal, la rompe toda. Igualmente más allá de que tiene un equipaje, un Dream Team, en la Argentina 4 a 0 no puede ganar. No, es de local no puede perder 4 a 0, menos en una semifinal, en un partido de grupo quizás. Es un papelón de Vélez, es un papelón. Hoy jugó muy mal Vélez. No, pero lo superó el rival, lo aplastó. Pero yo nunca vi a Vélez así, la verdad, fue un papelón de Vélez hoy. Yo creo que no le dejó hacer nada. Desmoralizante, ir a por la revancha después de un 0-4. Es duro, ¿eh? Es duro eso, Gustavo, es el único equipo argentino que llegó a semifinal. A evitar el papelón. No, no, pero el muchacho que sacó la entrada, para ir a Maracaná a la revancha. Pasa a la playa. Pasa a la playa. Pasa a la playa. Esto caiga en la realidad del torneo, ¿no? Sí, decir que lo traía un amigo de él le dio un puntito. Hay equipos que dieron vuelta, ¿eh? No seamos malos, no seamos resultadistas. Vélez tiene buenos jugadores. Sí, bueno padre, pero lo doy, lo doy fuertemente. ¿Qué vas a decir? Tiene una revancha. ¿Qué vas a decir? Gustavo, si lo tenés que rajar, rajalo, ¿eh? Hoy somos muchos, rajalo. Hay equipos que dieron vuelta. Ah, bueno. Si la da vuelta. No, no, no. Como es temprano. ¿Por qué es temprano? Con tu optimismo, no salimos a jugar. O sea, si vos sos el pequeño, si no es el presente. No, para mí no lo da vuelta por flamenco. La nieta de Amalfitani no tiene fe. No, yo creo que tampoco. No tiene fe. Y vos sí. Lo bueno para Vélez, está vos. Pará. O sea, Vélez es el único equipo argentino. Llegó a semifinales y decís papelón. No se presenten en Río de Janeiro. Fue un papelón hoy. Semifinales, 4 a 0. Para mí no fue un papelón. Para mí tampoco. No, no fue un papel bárbaro. Muy superado. Lo bueno que Vélez... En el estadio José Amalfitani, una cancha bellísima, un lindo complejo deportivo, donde normalmente juega Vélez Arfiel, hoy para ellos ocurrió una catástrofe. El haber perdido 4 a 0 con Flamengo es una enorme humillación. La verdad, no me acuerdo de un partido con un marcador tan abultado contra Vélez en Copa Colmeón Libertadores. Pero creo que el primo Flamengo le ganó allá... Pero 4 a 0. Pero muy normal, Pacho. Sí, le ganó mucho. No, en este momento normal. No hay diferencia gigante. Sí, sí. No recuerdo. 4 a 0 de visitante. La de hoy. Es que nosotros también le clavamos. Sí. Y en todas las cosas Flamengo finalista el año pasado, en el 2019 y este año. O sea, prácticamente en los últimos 3 de los últimos 4 años en la final de la Copa Libertadores. No es hoy. Y hasta el momento Libertadores invicto. De los 11 partidos que ha jugado, 10 ha ganado y solamente un empate en Libertadores. Y si lleva 15 partidos de manera consecutiva, sin perder el último partido que perdió, fue el 15 de junio. De esos 15 partidos que no ha perdido, son 34 goles que ha marcado. Conclusión hoy. Final Brasilera. Así, claro. Sí, con este resultado. Y además, no me acuerdo a un equipo argentino que le claven de local un brasilero 4 en la época moderna, no me acuerdo que le claven 4. Vamos a buscar, pero sí debe haber algo. No, pero a ver. Porque es que con la hegemonía y lo último de los equipos, va a pasar algo porque es que la Copa Libertadores se volvió brasilera. O sea, que va a ser la Colmebol. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pueden hacer? Que los brasileros jueguen consigo. Que los brasileros jueguen consigo. La culpa no es de los que ganan. Si son los que juegan bien. La culpa no es de los que ganan, es de los que no hacen nada por eso. Se va a perder interés, se va a perder rivalidad, porque siempre ganando los mismos, va a ganar. ¿Y qué? 2020 Palmeiras, 21 Palmeiras. Tuvo un tiempo que los argentinos eran los que ganaron. Pero ganaban, alternaban, más o menos. No, no, pero también tuvimos que los argentinos que los paseaban eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros para mejorar nuestras primeras dos copas libertaderas? Las primeras dos copas libertaderas las ganaron. Pensemos más bien qué vamos a hacer para quitarle esa hegemonía. No pensemos qué vamos a hacer con Brasil. La mediocridad es la que te acuerdas. ¿Qué reglas nos vamos a inventar? Yo solo puedo... V tow... V. VW 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 VW